El Mundial Qatar 2022 terminará con una gran ceremonia de clausura. La Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA adelantó una de las sorpresas que se vivirá en esta final. Resulta que el cantante puertorriqueño Osuna formará parte del festejo mundialista que se celebrará el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha. Pero no todos los preparativos resultaron favorables para la FIFA, ya que varios artistas rechazaron a actuar en este evento. El motivo principal sería la inconformidad por presuntas violaciones de los derechos humanos en Qatar. El negrito de los ojos claros ha sido reconocido nuevamente como el primero en el listado Latin Airplay. El sencillo árbol producido por Red One resultó ser todo un éxito. La participación de Osuna y el congoleño francés Jims generó más de 62 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. 32 países que participaron durante este mundial se unen para apostar por el mejor equipo en el enfrentamiento entre Argentina y Francia. Sin duda el mundial ha sido una montaña rusa de emociones para los fanáticos del deporte. Karen Cajamarca, RTU, el canal de las noticias.